En la popular glorieta madrileña de Cuatro Caminos se ha puesto en servicio un paso elevado que aliviará notablemente la circulación en una zona angustiosamente congestionada, ya que el parque móvil de la ciudad crece y crece de manera incesante. El paso superior, recién inaugurado, forma parte de un ambicioso proyecto municipal cuyo objetivo es transformar los viejos paseos de Ronda en una rápida vía de acceso y circunvalación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.